Fíjense que el Museo Marítimo de San Diego se encuentra realizando un proyecto de suma importancia para la historia de nuestra región. Se trata de la construcción de un galeón que fue el primero, la réplica del primer navío de entrar aquí a la bahía de San Diego y este lleva el nombre de San Salvador. Y bueno, para platicarnos un poquito más de esto, viene Tomás para estar aquí con nosotros. Tomás Macías. Tomás, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Bueno, sí es un proyecto interesante, un proyecto que llama mucho la atención. Y bueno, platícanos un poquito más la historia de este galeón. Este galeón originalmente viene de la región de Guatemala. En 1542 el Escudo de España comisionó a este galeón para que fuera a la parte norte de México, a las tierras nuevas, hiciera exploraciones y descubrimientos de otras tierras para el Escudo de España. Se autorizaron tres galeones en ese tiempo. Fue el San Salvador, que es el que estamos construyendo, la Victoria y otro que se llamaba San Miguel. Los tres barcos se arparon y salieron al rumbo de Baja California. Entonces, en el 28 de septiembre de 1542 surgió una gran tormenta y buscaban donde refugiarse. Entonces, encontraron esta bahía, entraron, la nombraron la bahía de San Miguel. Y cuando Rodríguez Cabrillo, que fue el capitán de la escuadra, nombró la bahía a nombre de su patrocinador, San Miguel. Estuvieron ahí seis días. Voy a decir, estuvieron aquí en San Diego por seis días. ¡Wow! ¡Qué padre! Esos son los primeros que entraron aquí. ¡Qué padre! Ahora, ¿de dónde surge esta idea? ¿Por qué armar un proyecto de este tamaño, esta magnitud? Bueno, la historia de San Diego se basa mucho en lo láutico. Y hace aproximadamente más de diez años tomaron la idea de construir este barco, pero hacerlo más pequeño. Se hicieron, como no hay dibujos, no hay fotografías, no se sabe exactamente cómo era el barco. Es que se tomaron un término de diez años en hacer estudios principales en cómo pensaban que era el navío. Hicieron dibujos, hicieron estudios y, perdón, por fin hicieron la promoción y la presentación de cómo sería la construcción del navío. Se organizó un grupo escolar y comenzamos desde febrero del año pasado, propusemos la guía y se ha estado construyendo desde entonces. ¡Wow! Y bueno, para toda la gente que nos está viendo en casa, estoy seguro que van a estar igual de curiosos que yo. ¿Para cuándo se espera terminar este barco? El barco, antes que todo, queríamos que participe la comunidad en la construcción de este barco. Ok. Así es que le pedimos a gente que quiera trabajar como voluntarios, que vengan y prestan sus servicios. Si no saben manejar herramientas, no hay problemas, les damos ayuda con eso. Pensamos terminar este barco para septiembre del año que entra. Ok. Del 2013. Y bueno, este barco será parte de una exposición del Festival de Navegación, ¿verdad? Sí, en el Festival de la Vela. El Festival de la Vela, no, no, para el año que entra quizás. Ok. Este año no. Cuando se termine, el barco se va a utilizar para dar excursiones de la bahía y también se va a convertir en un salón náutico. ¡Wow! Para dar lecciones de la región, de la historia de la región. Qué increíble, algo que realmente va a dejar algo para nosotros. Y bueno, nosotros tenemos boletos para regalar, ahí va a aparecer un número de teléfono en la pantalla para que llame por teléfono y se lleve estos boletos para un buen evento. El teléfono es 858-503-6537. Boletos para el Festival Marítimo, para que aproveche, vaya con la familia y bueno, se tome ventaja del gran clima, ¿verdad? Exactamente, sí. Y bueno, toda la información ahí aparece en pantalla. Si quieres más información, www.sdmaritim.org.